1. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 21. ¿Cómo viste a García Cortes? Sí, nada más. ¿De año, mamá, te hiciste? ¿Qué? No, conoce muy bien al secretario, usted, sí, me consta, porque siendo diputados juntos. No, pero además es una bebé, hombre. No, no, ese cabrón es mi hermano, papá. Es nuestro hermano. Mañana voy a estar yo ahí en su toma, pues yo me hablo para invitarme. Y bueno, yo le hablé para decirte que nunca visitaba, de corazón. Sí, no, ya... No, ya que no lo habíamos... Antes... Considerado. Sí, cabrón, no mames, güey. Eso eres poca madre, que me sabe, me pito. Pero con mucha atención me llamó. Dijo, oye, cabrón, no dejes de estar. Te mando un correo, por favor, chile. Sí, no sé, no te preocupes. Qué padre, qué bueno. Y yo... Yo soy un gran patriarca, cabrón. Y si puedo tratar a los de ayer. Oye, pero usted nos mandó madriados. Oye, cabrón, yo que en lugar de decirles que hubiera yo tocado los pichos pacanas, ahí no teníamos a nuestra merced, le digo, no teníamos un chico contra él. No, dices que es buen bota, 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 dices que es buen bota. Oye, cabrón, ¿ustedes saben del distrito de Tlacuadula? ¿Ese de qué, hermano? Pues sí, que lo tiene el pán, ¿no? Sí. ¿Y quién más? ¿Quién va, güey? A eso sí, nadie sabe. ¿Nadie sabe? No, ¿te quieres saber, oye, ahorita? Sí, quiero saber, quiero saber. ¿Por qué? ¿Quién va, qué? A ver, partido, no me sale madre, yo te lo voy a decir de todas maneras, pero si me dicen. ¿Más por? ¿Por Noé? Quiero saber. ¿Noé qué? Doroteo. ¿Qué tiene, Noé Doroteo? ¿No va a traer la coluna o cómo está la cosa? Porque salió un boletín ahorita, que se va Jaime, estoy chingando. O sea, se va a traer, se van todos. Ajá, no, pero menciona a Jaime, menciona a Saúl Vicente, menciona a Noé Doroteo, menciona a Jorge, este, de Legidas, este, menciona a Leslie, pero ahí se queda, ya no menciona más. No, y va, va, va también alguien más, oye. Sí, pero en el boletín no salieron, ¿eh? Más que eso. 28. ¿Parta por un? Sí, 28 más. Ajá, pero no, el primer boletín salieron 6. No, 6, no entiendo. Pero ahí es como para jalar la atención de que estamos cumpliendo con la ley, no? Sí, eso es, así lo entiendo. Por eso lo entendí, y me pregunto si son balas o balines, ¿no? No, balas. La unidad del 22. Ajá. Bueno, me imagino el Jaime, eso no me queda ninguna duda. El de la unidad del 21. Ajá. ¿Pero? Ajá, y está Jorge. El IGP. Jorge, que eso le está complicado por lo de ahí. Lo vi ayer, lo vi ayer, pero ahí vamos a enderecerlo, eso no tiene problema. Lo mejor, no, ¿sabes qué? Todos vamos a ser su gente, ¿no? Ajá. Y todos a los dos. Está bien. ¿No? Ajá. ¿Y los demás son? ¿Saúl? Saúl siempre va a jugar el primer sitio de Pascar. Ah, ¿verdad? El hijo de Polo. Padre mío. Ok. ¿Quién más? No, Inca. No, no, no iba a jugar ese. Ok. No, no está decidido si va. Ok. ¿Cuándo regresas? ¿El viernes? Sí. Pero necesito urgentemente hablar contigo, urgentemente. ¿A ti cae? Sí, cabrón, necesito hablar. Ah, bueno, lo que tú digas está bien. Sí, ya sabes que yo me llamo, voy a dejar a ser patriarca, ya no voy a jugar en nada, pero si necesito jugar, va. No, quiero hablar contigo, cabrón, ¿ok? Órale, 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 órale. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Pedarnos? ¿Comemos? No, comemos. Si me invito, me he hecho un bisco. Órale, pues, sale, cabrón. Gracias, hasta luego.